y ahí automáticamente Leo va y lo ataca, le tira 3 o 4 hachazos y mi papá se defiende con las piernas. Tu papá se puede defender, él se va por su camino, lo trasladan a tu papá, lo atienden enseguida, pero lo impactante también Facundo es cuando van a detenerlo a la pensión, porque este chico Leo vive acá a dos cuadras nada más, son conocidos, sabían dónde ir a buscarlo, incluso el mismo Juan en ese contexto pudo reconocerlo, y cuando van a buscarlo, ¿cuál es la situación? ¿Con qué se encuentra? Claro, en el lugar del lecho, él vive a la vuelta, digamos que cuando se ve en el video, cuando él estaciona la bicicleta, es la cortada Marcos Paz acá, y él ataca y él se va a buscar la bicicleta y hace media cuadra por la cortada Marcos Paz donde él vive, y cuando nosotros llegamos en el lugar del lecho con mi hermano, le dijimos a la policía, nos acordamos y le dijimos que él vivía, claro que él en una época vivía en la cortada Marcos Paz en una pensión donde él siempre estacionaba la moto y todas esas cosas. Claro. Bueno, le agradecemos por supuesto a Maxi, ojalá que se reponga el viejo que en definitiva estaba trabajando. Un brutal ataque, que se esclarezca, gracias a los dos, gracias a los dos. Gracias a ustedes, hasta luego. Y acá rápidamente, una línea, Darío, ¿querés para cerrar un título? En la más linda, mañana contarte si decís, no, 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 la más linda es la Copa del Mundo, dijo Lionel Messi. Vos sabés que la televisión de Catar organizó con jugadores del PSG un viaje y allí puso la Copa del Mundo en el centro. Pasaron las figuras que tiene el PSG, Neymar, Mbappé, Di María, Lionel Messi. Messi la miró, le habló y le dijo, es la más linda. Es la más linda. ¿Quién la pudo tocar de todos esos? El único campeón. Claro, Mbappé, Mbappé y Berratti, que también es campeón del mundo. Los franceses, el resto, tanto Neymar como Messi y Di María, la miraron de al lado y no pudieron tocar. Darío, ahí está, mirá. Ahí está la imagen, ahí está la imagen, fíjate. El único que la pudo. Di María, nada. Neymar, nada. Berratti, sí, la puede besar y todo. Lo mismo Mbappé y Lionel la mira de cerca, como en el 2014, cuando perdimos la final. Y prometido que en Catar, tal vez la tocan. Gracias. Ahí estamos. Vamos al contacto con Fabián Rubino, que está allí en Dolores, con novedades en la causa por el espionaje a familiares en el Ara San Juan. Fabi, ¿estás al aire? Bien, Mariana, casi dos horas entonces duró la declaración testimonial de Oscar Aguá, del ex ministro de Defensa, durante la gestión de Mauricio Macri. Precisamente impulsado esta declaración testimonial por el propio Mauricio Macri, junto a Fernando de Andrés, que era también secretario general de la presidencia durante la administración de Mauricio Macri. Y mañana habrán el jefe de la casa militar y también el jefe de la custodia de Mauricio Macri. Y están investigando, obviamente, este supuesto espionaje sobre los familiares de la tripulación del submarino Ara San Juan. Que es básicamente lo que dijo, lo que acompañó esta declaración testimonial de Aguá, es que él descartó totalmente la posibilidad de que se haya realizado un espionaje sobre los familiares. Dijo que no había ningún tipo de posibilidad, que las reuniones eran continuas las que tenían con este grupo de familiares y que no había ningún motivo para realizar este supuesto espionaje, que sí es impulsado y es denunciado por los propios familiares. Ahora el que está declarando es Fernando de Andrés. Básicamente lo que va a tratar de ratificar esta declaración es la postura que mantiene Mauricio Macri, que se realizó una especie de inteligencia a raíz de un viaje que Macri tenía que realizar a Mar del Plata para reunirse con los propios familiares. Y que no se trató de un espionaje, sino que se trató de la inteligencia que se hace generalmente cuando un presidente va a realizar un viaje y a contactarse con distintas personas o personalidades. ¿Qué dicen los familiares? Esto no se trató solamente de un acto de inteligencia que tienen que realizarse y que ellos mismos están sometidos, obviamente por tratarse de un presidente de la nación, sino que hay un límite. Porque ellos detectaron a través de los grupos, por ejemplo, de WhatsApp, que había distintos números que no sabían de quién eran y que de buenas a primeras desaparecieron. Que hubo movilizaciones en donde notaban que hay gente que no pertenecían a los grupos de familiares y por ese motivo están denunciando este supuesto espionaje. Reiteramos entonces, está declarando ahora en forma testimonial Fernando Andrés, así que supuestamente entonces, Maxi, cuando termine esta declaración vamos a estar en comunicación desde Dolores. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde A24, bienvenidos a MMD, estamos arrancando. Ya vamos a hablar, el dólar arriba de 200 pesos, el dólar blue, Claudio, es así, 202 pesos. 202 pesos en este momento el dólar blue y una fuerte presión sobre el mercado cambiario, gran ola dolarizadora, mayor volumen. Ayer el Banco Central vendió más de 100 millones de dólares, 110 millones vendió. Y en el día de hoy también está muy activo para, en los últimos días previos a la elección del domingo, obviamente, tratar de sujetar como puede todos estos dólares que se están moviendo. Ahí tenemos la placa con todos los dólares y en todos los frentes se está interviniendo el Banco Central para tratar de congelar la foto, congelar el cuadro de los distintos tipos de cambio. Ahora vamos a hablar con Pablo Goldín de cómo sigue esta película. Ya está Gustavo Marangón y Carlitos González Prieto. Hay también mucho ruido respecto a cómo se hace el cierre de campaña, si juntos va a suspender o no el cierre de campaña. En algunos distritos, como en Vicente López, lo ha hecho, pero todo parece indicar que mañana va a haber cierre de campaña en Provincia de Buenos Aires. Ahora va a contar González Prieto la información y también que va a ser el oficialismo el Gobierno Nacional con ese cierre de campaña. La foto, para arrancar, y ayúdame, Gustavo, para ver un poquito cómo es la foto de la economía electoral antes de las elecciones. Es una economía que se está recuperando respecto a los niveles prepandemia, pero que está con más inflación, con menos empleo, y sobre todo menos empleo registrado, en blanco, asalariado, los de mejor calidad, y menos salario real. Estos son los últimos datos de inflación, 52,5% la inflación anual, con el dato de septiembre, mañana van a dar el dato de octubre. Fíjense que estamos en el pico de inflación del gobierno de Alberto Fernández, que en promedio viene con una inflación del 44,5%, un escalón arriba de la inflación promedio de Macri de 39%, un escalón arriba de la inflación del último gobierno de Cristina de 27%. En términos de niveles de actividad, más inflación, obviamente todos los salarios vuelven a quedar abajo, por eso decía menos salario real, menos jubilaciones, menos planes sociales. En términos de nivel de actividad, los últimos datos del INDEC muestran que el mes pasado se recupera la industria, pero la industria que está arriba, respecto al nivel prepandemia, sigue todavía por debajo del nivel de marzo del 2018. Y en el caso de la construcción, lo mismo, está arriba, cayó el mes pasado, en septiembre, la industria, la construcción, está arriba del nivel prepandemia, pero está por debajo del nivel de marzo del 2018, es decir, la crisis de Macri. Lo que les decía, este es el nivel prepandemia, esta es la industria, repuntó en el último mes, está la industria 6,2% arriba del nivel prepandemia, incluso por arriba de 2019, pero todavía está por debajo de la crisis que está ya en abril de 2018, el gobierno de Macri, estamos en la trayectoria de la recesión anterior de Macri, menos 4% respecto a marzo de 2018. En el caso de la construcción, la foto es más o menos similar, la construcción viene dos meses consecutivos, agosto y septiembre de caída, pero aún así está por arriba del nivel prepandemia, 19%, y está 10% abajo respecto al nivel de marzo de 2018. Así que estamos en una trayectoria, una recesión que se inició en marzo de 2018, ya estamos hablando que este es el cuarto año de esa trayectoria de recesión, la economía obviamente llega mejor de lo que estuvo el año pasado en plena pandemia, pero atención que el tema de la inflación sigue con la licuación sobre los salarios reales y sobre todo la creación de puestos de trabajo en blanco, que hemos contado se han recuperado solo la mitad de los asalariados en blanco, registrados de mejor salarios respecto a lo que se destruyó el año pasado, en una trayectoria que ya venía también con una destrucción fuerte en los dos últimos años del gobierno de Macri. Bueno, en este panorama, ¿qué estás viendo que ha cambiado para el domingo respecto a lo que fue las PASO, el escenario de septiembre pasado? No mucho. Nos parece haber cambiado mucho, porque lo que vos describís, yo te escuchaba y pensaba en un auto de carrera que perdió como cuatro vueltas y ahora recuperó una. Pero tiene dos desafíos. Uno, llenar el tanque de combustible para poder seguir recuperando las vueltas perdidas. Y la otra, lo que pasa con el conductor de ese automóvil. Y todas las miradas creo que están puestas ahí. Me parece a mí, sin menoscabar el resultado de la elección del domingo, que como toda elección en democracia es importante, es mucho más importante la reacción del lunes. ¿Cómo reaccione a partir del gobierno el lunes con cualquier resultado? Porque en última instancia, puntos más, puntos menos a nivel nacional, que, bueno, recupere algún distrito, no, no lo sabremos. Ya a esta altura del partido, especular con eso, faltan tres días, esperemos. Pero digo, cualquiera de esos escenarios va a requerir como mínimo una semana distinta a la semana posterior a las PASO. No puede ser el resultado del domingo continuado por un debate a cielo abierto, o por semanas de inquietudes, o por funcionarios que señalan que hay que marcar hacia el lado A y otros para el lado B. Eso es lo que no puede volver. Y te diría que, no solo de cara a la sociedad, que obviamente es lo primero que hay que pensar, sino de cara hacia adentro, el peronismo es un movimiento de jefes y de jefas, pero ya no de hogar como aquel viejo programa, de jefes y de jefas territoriales. Y esos jefes y jefas territoriales, intendentes, gobernadoras, gobernadores, ¿qué van a estar mirando? Si así como ellos son jefes, arriba se reconstruye una jefatura. Si lo ven, esto se puede, digamos, ordenar. Si no lo ven, puede ser que cada uno busque proteger sus propios espacios. Completo el panorama, si me acompañan con las placas, fíjense los datos de AFIP, 46.800 empresas menos entre Macri y Alberto Fernández. Cuando hablamos de la crisis de los dos últimos años del gobierno de Macri, lo que pasó con la pandemia y una recuperación que todavía sigue en una trayectoria de recesión de los últimos cuatro años. Esto es el gobierno de Macri, marzo de 2018 había registrados ante AFIP como empleadores, empleadores registrados, es decir, las empresas que tienen empleados registrados en blanco ante AFIP en el sistema integrado previsional argentino, 564.599 empresas. En diciembre del 2019, cuando se va a Macri, 544.232 empresas. Esto es una caída de 23.000 empresas menos registradas como empleadores ante AFIP en el último año y medio del gobierno de Macri, 3,2% de caída. Y la foto de hoy, el último dato que tenemos, que es de junio del 2021, que es el último dato del SIPA de AFIP, con el caso de Alberto Fernández, muestra a otros 23.000 empresas menos que se han perdido el año pasado con la pandemia. Como podemos ver en este cuadro siguiente, se ve efectivamente qué ha pasado con Alberto Fernández, lo digo acá, lo tengo acá, que tenía 341.000 empresas registradas ante AFIP en febrero del 2020, antes de la pandemia, ahora 317.000, otras 23.242 empresas, 23.584 en realidad, es el dato, me pusieron acá mal el dato, menos, ah, pusieron todo mal. Está bien, pero son 23.000, el dato son 23.584, empresas menos, también en el gobierno de Alberto Fernández, menos 4,4%, ese confundido mezclado en el cuadro anterior con este, con lo cual estamos en 46.000 empresas menos en los últimos cuatro años. Y esto también se condice con el tema del empleo en blanco registrado, que es un poco lo que le vengo contando, que se ha recuperado solo la mitad de los asalariados en blanco registrados. Esto es lo que les contaba de las empresas, desde acá, que es marzo de 2018, hasta acá, que es más o menos cuando se va Macri, y acá cuando viene toda la pandemia, y fíjense que esto ha seguido, obviamente todas las empresas que se dan de baja ante AFIP no significa que hayan desaparecido esas empresas, muchas han pasado la informalidad, con lo cual estamos en una economía, como les decía, que se recupera respecto a prepandemia, el nivel de actividad consolidado de la economía está por arriba del prepandemia, pero tiene menos empresas registradas en blanco, menos empleados en blanco, más inflación y una caída del salario real. Ese es el panorama que muestra de por qué el gobierno está en un escenario donde, más allá de que muestra los indicadores respecto al año pasado, dicen, miren cómo creció la industria, miren cómo creció la construcción, miren el nivel de actividad, cómo se recuera. Pero frente al pozo del año pasado, la sociedad sigue sintiendo una situación donde hay menos empleo y no le alcanza para llegar a fin de mes por la licuación inflacionaria. En este contexto, este dato del dólar, vos tenés los datos de qué va a hacer el gobierno en este contexto, en estas horas, respecto al dólar blue pasando los 200 pesos y el Banco Central interviniendo en todos los dólares, incluido en ese dólar blue, vendiendo en dólar MEP para que las cuevas después oferten dólares en el dólar blue y le pongan también un techo a ese dólar que ahora está en 202 pesos. Lo que estamos viendo en las últimas horas precisamente es eso, cómo el gobierno intenta contener la brecha, la cotización del dólar oficial sobre todo, tiene menor injerencia en el dólar paralelo, no así en el contado con liqui, pero lo que está haciendo concretamente es incrementando la intervención en el mercado oficial. De hecho, ayer vendió 110 millones de dólares, eso a pesar de que va reforzando el cepo prácticamente cada dos semanas, tiene bloqueada gran parte de las importaciones. Bueno, lo mismo, la percepción de las empresas, los importadores, es que ese dólar de 100 pesos en el mayorista es barato, y van y le piden dólares al central, gran parte de esos dólares finalmente se van. Ayer, insisto, venta de 110 millones, hoy también hubo intervención del Banco Central a primera hora. Anclemos el tema del día, lo que está pasando en este momento, lo que está cantando Claudio, más allá de la información que trajimos del panorama general. Y el tema del día es que por segundo día consecutivo, el Banco Central está vendiendo fuerte dólares, y que todos los dólares libres están con mucha presión arriba de los 200 pesos. Bueno, también hay un incremento en la intervención sobre lo que es el contado con liqui, que justamente intervenió por el Banco Central. El promedio de los últimos días fueron 30 millones de dólares, 30 millones venimos de, hace dos semanas eran 7 millones, de 7 pasó a 12, de 12 a 15, bueno, ayer fueron 30 millones de dólares para que el dólar, justamente el contado con liqui intervenido, que en este momento está en un récord de 186 pesos, termine el día más cerca de 180, o sea que no se dispare la brecha, que no haya expectativa de devaluación después del domingo. Lo que pasa es que al Banco Central eso le cuesta dólares, cuando no interviene, sube esa cotización, que insisto, ahora está en 186. Y por último, lo que ocurrió en el día de ayer fue que hay un organismo oficial que se llama la UIF, es la Unidad de Información Financiera, que se comunicó directamente, en la próxima placa, con las distintas agencias de bolsa, para pedirles, o para decirles en realidad, que van a estar muy monitoreadas, que van a estar mirando desde el Banco Central, desde la propia UIF, a ver si hay blanqueo de capitales, digamos, si hay alguna operación informal, en negro, de dónde salen los capitales, los fondos que se operan allí, ¿para qué? Para justamente, ya hay que cambiar la placa, para que haya menos operaciones, y haya menos intervención del Banco Central. Así que, hay un gran despliegue, justamente, para que haya menos operaciones, no se está logrando, digamos, salvo esporádicamente, es lo que estamos viendo, y cotización es una brecha que se amplió en las últimas horas, ahora tenemos el LUA 202, el contado con liquido intervenido a 186, y los dólares informales, bien arriba de 200, 215, 216 pesos. Los dólares informales en blanco, cuando se dolarizan empresas en el contado con liquidación libre. Sí, agrego un dato, Maxi, se ve un fenómeno muy raro también, a pesar de la cantidad de pesos que hay dando vuelta, lo que está sucediendo es que se están trabando un poco los pagos en las empresas, se está viendo un delay en la cadena de pagos, y esto tiene que ver también con que las empresas, las pymes, están buscándole el hueco todo el tiempo a ver cómo dolarizan, ¿no? De una u otra forma, ya sean las que pueden con contado con liquido, las que no sacando efectivo y yendo a una cueva, pero está todo el mundo dolarizando carteras, entonces se produce este fenómeno muy raro que empiezan a trancarse los pagos, a pesar de haber pesos para hacer dulces circulando. Mirá, lo que vos decís es clave, ahora vamos a repasar, yo venía contando por qué no es sostenible una brecha de más del 100% y los dólares arriba de 200 pesos, los dólares libres y el dólar oficial en 100 pesos. Habíamos dicho y después vamos a repasar qué pasa con los depósitos en pesos, empieza a haber filtraciones de gente que ve que está perdiendo frente a la suba del dólar y empieza a dolarizar los depósitos en pesos. Hay presión sobre los depósitos en dólares, pues la gente, el dólar fuera del banco vale el doble, entonces a sacar, pero hasta ahora no hay grandes movimientos ahí. Pero el punto clave de la economía real es lo que vos decís, con esta brecha cambiaria se paralizan operaciones en la cadena comercial. ¿Por qué? Porque, bueno, todo el que tiene algún excedente en vez de cubrir un cheque o pagar busca dolarizarse, pero además porque todos están ante la incertidumbre de la renovación de stocks, entonces si tienen producto propio, dólar intensivo con importación y demás, no lo venden, porque quieren ver qué pasa en las próximas semanas con el tipo de cambio oficial y si va a haber disponibilidad de dólares para comprar al dólar oficial, al dólar de 150, al dólar de 200, ¿a qué dólar? Entonces se paralizan un montón de operaciones. Me decían que hay varios sectores donde las operaciones están paralizadas y eso le pone una restricción adicional a la economía real. En otros sectores empiezan directamente las remarcaciones, donde empiezan a remarcar a los dólares libres. Pero en general, antes que esas remarcaciones, está el tema de quedarse con los stocks hasta ver cómo se define esta brecha que todos saben que no es una brecha sostenible en el tiempo, que en algún momento se tiene que reducir de alguna manera, salvo que vayas a un escenario de crisis total y de espiritualización. Está Pablo Goldin, el director de la consultora Macroview. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Maxi. ¿Cómo va? Bien, estamos viendo los últimos coletazos previos a la elección. El Banco Central llega con lo último, frenando como puede todos los dólares. A ver si podemos poner finalmente la placa que decía la cantidad de dólares que hay en la Argentina y en todos esos dólares está interviniendo el Banco Central. Y bueno, a la expectativa de qué ocurre a partir del domingo. Y bueno, es que es así. El dólar, los dólares de 200 pesos son los típicos dólares de la Argentina de cuando hay mucha incertidumbre política, mucha inestabilidad económica y no se sabe qué pasa un día después. No, no solamente va a pasar el 15 de noviembre de 2021. Uno mira la historia y encuentra muchos momentos bisagras donde el dólar a peso de hoy estaba en 200 pesos, el dólar no oficial, el dólar paralelo, cualquiera de esos, en momentos críticos de la Argentina parecidos a los de hoy. Lo que tenés mucha razón es que cuando uno mira la historia no encuentra tantos momentos. Es la brecha en 100. La brecha en 100, uno diría, hubo Argentina con todos los líos que ha tenido, todos los despiores económicos que ha tenido en la vida, debemos haber tenido un montón de veces de control de cambio, brecha en 100, no, no. Y entonces es así, la brecha en 100% es un vaticinio de que esto no puede seguir mucho tiempo más. Yo miré y hay momentito que está un mes, dos meses, una vez encontré que llegó a estar casi tres meses la brecha ahí arriba alta, pero después siempre es un vaticinio, un preanuncio de que algo va a pasar. Si un gobierno con el pie derecho invoca una política económica, puede tener la chance de que para achicar la brecha baje el 200. Pero cuando hay un gobierno muy desarticulado, una situación muy complicada, que no se sabe bien qué va a pasar y que no hay un esquema económico claro, lo más probable es que la brecha se achique subiendo el 100, no bajando el 200. Y eso es lo que todo el mundo está percibiendo y además, mirá lo que es la historia. A veces la historia no sirve para nada, pero a veces sí. Cuando vos mirás los años 70, los años 80 de Argentina y mirás este tipo de situaciones de inestabilidad política y económica que era habitual en la Argentina, el dólar oficial, el dólar oficial de esas épocas, de los 70, de los 80, ¿sabés cuál era el promedio histórico a pesos de hoy? 120, 130. O sea, parecería que si la historia se cumpliera, nosotros estamos con un dólar a 100 hoy, oficial, que no es barato, que no está para nada regalado, que es un dólar relativamente razonable. Pero ante la incertidumbre que haya, todo el mundo le parece regalado. Cuando uno mira la historia y mira la brecha, dice, es muy posible que en algún momento del verano tenga que acomodarse un poco más alto, porque así no vamos a poder seguir. ¿Vos sabés que está bien lo que planteás, ¿no? De todas maneras, hay un experimento que, no sé si vos lo viste, en general lo estamos viendo, ahí me pasó algunos números a mil carcoyantes muy interesantes, respecto a lo que sucedió con la elección del 2013, cuando pierde en la provincia de Buenos Aires con Kicillof, de ministro de Economía, que tenían a valores de hoy un dólar oficial real de 96 pesos, no muy lejos de este dólar de 100 pesos. Y después de la elección, aceleran el crawling peg, que es lo que ha dicho el ministro de Economía que quieren hacer, digamos que nuevamente después de la elección, después del domingo, el dólar oficial, ese de 100 pesos, se vaya moviendo con la inflación. Si es 3%, 3% de suban el mes, si es 4%, 4% y así. Pero en el 2013, intentaron hacer eso, desde el 28 de octubre, el día después de la elección, hasta fines de diciembre, y en enero tuvieron que pegarle un salto de una vez a ese dólar oficial del 20%, y eso obviamente disparó 15 puntos la inflación del 2013 y se llevó al 40% en el 2014. Estaba fábrega del presidente del Banco Central. ¿Vos ves que hay margen para hacer lo que dice Guzmán, es decir, querer mover gradualmente el dólar oficial? Obviamente hoy estás en el doble de inflación, estás con 50% de inflación, estás con muchísimas menos reservas que en el 2013, tenés muchísimo más cepo que en el 2013, tenés cepo por todos lados. 2013 había sido un año donde se vinieron un millón de autos. Se importaban Audi, BMW, Mercedes Benz, a precio oficial, y aparte había crédito de la ANSES para impulsar el consumo de bienes durables, todo dólar intensivo. Nada de esto ha ocurrido ahora porque hay muchísimos menos dólares y muchísimos más cepos. ¿Vos creés que tienen margen para salir a partir de la semana que viene con un esquema gradualista de dólar oficial yendo junto con la inflación y que no se les mueva el techo, que esa es la clave, que no se te mueva el techo de la brecha? Mirá, nosotros hemos visto muchas veces el ejercicio, el experimento del 2013, 2014, incluso lo empezamos a ver en el verano pasado cuando ya todo el mundo también percibía que la situación cambiaria se estaba tornando insostenible y después con la suba y la explosión de los precios internacionales de los granos, eso más o menos se pasó y se transitó de otra manera. Está claro que el 2014 no es hoy el doble de inflación, casi nada de reservas en el Banco Central, pero además era un gobierno mucho más organizado de alguna manera, políticamente no había ninguna duda de nada y al mismo tiempo fue acompañado esa ingeniería cambiaria, fue acompañado por otras cosas, subieron las tasas de interés, hubo un aumento de tarifas, hubo una especie de intento de emprolijamiento general, el gobierno se acercó al Club de París, hubo un mini intento cuasi ortodoxo de acompañar el movimiento cambiario con algún otro tipo de cosas, entonces cuando vos tenés la brecha en 100% y tenés la alta probabilidad de que tengas que empezar a mover el tipo de cambio, ya sea de a poquito o ya sea de a un salto y después a lo mejor empalmar con otro, con deslizamientos, esa ingeniería es una cirugía de alta complejidad en la Argentina de hoy, y esa cirugía de alta complejidad, ya sea de a poco o ya sea de un saltito o ya sea como sea, si la sala de operaciones no está lo suficientemente ordenada, esterilizada y todos los médicos y los anestesistas saben bien qué hacer cada uno empezando por la política, vamos a tener un problema, está clarito que el movimiento va a tener que venir, es muy difícil que baje el 200%, lo más probable es que en algún momento tenga que empezar a acomodarse el 100%, el tema de la sala de cirugía esté muy en orden y esté todo muy esterilizado para que esto no genere más problemas y sea peor el remedio que la enfermedad. Te hago una última pregunta respecto justamente a dos escenarios que estábamos viendo también con Amir Calcoyanti y quiero chequear un poquito lo que están viendo ustedes desde Macroview. Haciendo el supuesto que en general los economistas nos encanta hacer supuestos, supongamos que no quieren patear el tablero, que significa supongamos que hay acuerdo con el Fondo Monetario y continúa la negociación. Dejemos eso como un supuesto fuerte, pero un supuesto que es razonable si se tiene en cuenta lo que han hecho con los pagos al FMI en este fin de año y demás, suponiendo que acuerdan con el fondo. Vengo a esto de los dólares y que empiezan a mover, fíjate Pablo esto, empiezan a mover estos dólares de abajo, pero los mueven gradualmente, el dólar de 100 se va moviendo un poquito más rápido acompañando la inflación. Y los dólares de arriba, pongamos acá alrededor de 200 pesos, con los dólares de arriba no se le mueven, es decir que por lo menos anclaste el techo de estos niveles de dólar libre. En ese escenario, ¿qué inflación estás viendo para los próximos seis meses? ¿Qué inflación estás viendo para, es decir, que sería el escenario exitoso, un escenario donde, exitoso entre comillas, digamos, el escenario donde vos lográs el acuerdo con el fondo, haces lo que dice que va a hacer Guzmán, que es mover lentamente el tipo de cambio oficial de 100 y no se te mueve para arriba la brecha cambiaria que se mantiene alrededor de los 200 pesos los dólares libres. ¿Qué nivel de inflación están viendo para el próximo año? Mira, en términos generales, esta macroeconomía se mueve y requiere tasas de inflación altas. Tasas de inflación altas con esta macroeconomía, con este desorden que hay, es muy difícil que la tasa de inflación vos la veas bajando. Yo creo que con el ejercicio cambiario que vos planteás, que le salga medianamente bien, que le salga medianamente bien, es muy probable que igual, aún en el mejor escenario, cuando se mueve el tipo de cambio en la Argentina, aún de a poco, qué sé yo, te comés dos, tres, cuatro meses de reacomodamiento de precios que puede generar alguna aceleracióncita de la inflación, no espiralización, pero sí algún salto acelerado de la inflación. yo firmo que salgan bien las cosas, firmo, firmo la misma inflación el año que viene que la de este año. Es decir, entre 50 y 53% de inflación, digamos. Si salen bien las cosas, vos podés estabilizar la tasa de inflación alta de hoy, el año que viene, si las cosas más o menos se van acomodando y si te sale muy bien, capaz que a lo largo del tiempo y en el 2023 podés empezar a aspirar alguna cosa mejor, siempre con un acuerdo con el fondo, siempre emprolijando las cosas, siempre con una política que no se vuelva loca y con instinto de supervivencia. No está descartado, no podés descartar que si empezás a tocar la botonera, empezás a apretar la pizarra tuya de los dólares y la política mira para el otro lado y el acuerdo con el fondo se posterga o se dilata o empieza con el ping-pong hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no, ese movimiento cambiario que vos intentás hacer no termine tan bien y se empiece a acelerar la cosa y la inflación termina siendo más alto, obviamente. No, claro, ese era el segundo escenario. La inflación de este año yo la firmo. Ese es el segundo escenario que estamos viendo, un escenario donde vos también haces un acuerdo con el fondo, intentás llevar con el crawling-p que es decir las mini devaluaciones diarias más aceleradas como dijo Guzmán, pero en algún momento tenés que darle una movida más fuerte al tipo de cambio oficial, al 15-20% de salto como en el 2014, ya sea porque no tenés reserva porque no te están liquidando los dólares de diciembre-enero la cosecha fina o porque en el medio te quedaste entre los pagos que tenés que hacerle en el verano al FMI sin margen y en ese caso te vas a un escenario de inflación si por los próximos seis meses más acelerada de la que hemos visto en los últimos seis meses. Sí, aún en el mejor escenario, aún que te salga todo bien, tampoco podés descartar tres, cuatro meses con algún saltito de inflación porque esas cosas van a pasar. El tema es que después converja a una cosa relativamente estable y no se siga después realimentar. Ahora, perdóname Maxi, ¿cómo se explica Pablo y Maxi? Te pregunto a vos también. ¿Cómo se explica si todo parece indicar que lo que van a ajustar es el dólar oficial para achicar la brecha, ¿no? Lo lógico es que se mueva ese dólar de 100 que las empresas y las personas en vez de recurrir a instrumentos a través de bonos o derivados que existen para dolarizarse al oficial se vayan al MEPA, al Contado con Liqui o al Blue? Están a full, están a full en la colocación de, ahora te lo va a decir Pablo, de dólar link, de bonos dólar link están a full, digamos, hubo un traspaso grande, de hecho, están todos colocados en bonos dólar link, es decir, con la idea de que va a subir más el dólar oficial que los dólares alternativos. Está bien, pero ¿cómo se explica? Están todos en dólar link y en ser, cada vez han vuelto todos fuertes en ser, en inflación. el MEP y el dólar bolsa y todos los dólares financieros volaron, de hecho, están desesperados tratando de limitarlo. Pero hay una movida. ¿Por qué la gente apuesta a eso o se va al Blue teniendo la posibilidad de ir a cubrirse con el dólar oficial? Eso es lo que no terminó. Bueno, hay falta de confianza, ¿qué pasa ahí? A ver, Pablo. No, 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 no. Esta es una economía que tiene 600.000 cepos, no podés tampoco, está todo muy distorsionado. Igual te digo una cosa, yo creo que hoy por hoy en la Argentina, salvo los que no pueden porque no está a su alcance y qué sé yo, ya todos están avivados de cómo están cubriéndose contra eventuales movimientos del tipo de cambio. eso en la Argentina de a esta altura de la vida solo se quedan en pesos los que, o en tasa de interés en pesos perdiendo contra la inflación, son los que no pueden tratar de evitarlo y además acordate que tenemos una economía totalmente controlada, trabada, si entras en un lado no podés entrar en el otro, si entras en una cosa no podés salir de otra, entonces eso un poco te da cierto margen de maniobra como para que para que las cosas no sean así, pero bueno, yo creo que estamos, está llegando la hora de la verdad y yo creo que más allá del dólar, de la inflación, más allá de la actividad, más allá de todo lo que nosotros hablamos habitualmente, la hora de la verdad número uno, yo creo que es la hora de la verdad de la política, porque me parece que este tipo de desafíos que tiene cualquier equipo económico, cualquier ministro de economía, no puede hacerse medianamente bien ni prolijamente si no tiene detrás un respaldo político organizado y ordenado. Mirá, mirá lo que me dice un empresario muy importante que ahora le voy a preguntar a Slotny que están viendo en el Ministerio de Economía, ha sido tanto furor de los bonos dólar link, es decir, los bonos ajustados por tipo de cambio oficial, que están comprando los que no pueden dolarizarse, por ejemplo, los bancos hoy no pueden dolarizarse y compran bonos del tesoro dólar link, ha habido 100 mil millones de pesos y se pasaron en las últimas dos semanas a bonos del tesoro ajustados por el tipo de cambio oficial, porque están viendo ahí que el tipo de cambio oficial puede ir en el próximo mes incluso por arriba de los dólares libres, moverse más rápidamente, me dice que está viendo Guzmán con Peche en el Banco Central a ver si en los plazos fijos pueden también poner plazos fijos en pesos atados al tipo de cambio oficial, dólar link, y eso es lo que te quería preguntar Pablo, el tema de los plazos fijos, cuando vos decís acá todos los que tienen instrumentos más sofisticados, las empresas, los fondos de inversión se están todos cubriendo, algunos porque compran dólar MEPA 180, que se puede comprar solo para una empresa solo 15 mil, 17 mil dólares por semana, otros que compran dólar MEPA a 200, libre, sin límite, empresas que se dolarizan en esos niveles, otros que compran contado con liquidación a 215 pesos, que es lo mismo que comprar el dólar MEP con pesos en blanco en el sistema financiero, pasarse a dólares, pero esos dólares ponerlos en una cuenta propia en el exterior, y los que no pueden dolarizarse, que no pueden comprar dólares porque tienen límite de los distintos cupos que se hacen, compran bonos del tesoro ajustados por inflación o ajustados por tipo de cambio oficial. Como contábamos, acá es clave que el gobierno dé certidumbre en las próximas semanas, básicamente porque hay una cantidad de ahorros muy importante en el sistema financiero, de depositantes en pesos que están perdiendo frente a la inflación y frente a esta movida del dólar de los últimos tres meses, y aún así se quedan en depósitos en pesos. Y es fundamental, más allá que obviamente muchos tienen todos los cepos, digamos, porque no es fácil irte con una cantidad grande de pesos fuera del banco y ahí comprar dólar blue con esos pesos. Y están los cepos que estos que comentaba para el dólar MEP y demás, aunque esa operatoria es mucho más sencilla. Pero ver qué pasa con los depósitos en pesos en los últimos 30 días los depósitos a plazo fijo cayeron 5%, pero no son relevantes porque es una cantidad muy chiquita de depósitos a plazo fijo suba, ajustados por inflación, 150 mil millones de pesos. Los depósitos minoristas cayeron 3,6%, recordemos que pagan una tasa de interés del 3,1%, es decir, que están cayendo incluso sobre la renovación propia, mínima, que significaría que tendrían que estar creciendo por lo menos al 3%, y están cayendo, es decir, acá hay una filtración efectivamente de depósitos minoristas al dólar, pero los depósitos mayoristas, los de más de un millón de pesos, están muy estables y están creciendo incluso un poquito por arriba la renovación de la tasa de interés al 4,6%. ¿Vos ves ahí a un riesgo si no dan señales con el tema de depósitos en el sistema financiero? Recordemos que hay 800.000 millones de pesos de depósitos minoristas y 2 billones de pesos de depósitos mayoristas en el sistema financiero y cuando hablamos de riesgo de corrida al dólar, no es que corre al dólar el jubilado que apenas llega a fin de mes o por ahí comprará alguna cosita mínima, digamos, corren al dólar los que tienen ahorros en pesos en el sistema financiero, bueno, los depositantes en pesos. ¿Vos ves que ahí hay un riesgo, Pablo, o crees que se ha transcurrido incluso con esta crisis con los depósitos en pesos bastante estabilizados? Bueno, en estas economías donde el Banco Central todos los días emite pesos, emite pesos, emite pesos y llega al final del día y el sistema bancario está líquido y los depósitos en pesos nominalmente siempre están ahí porque hay mucha plata dando vuelta y hay control de cambio y hay cepos y hay trabas, que los depósitos en pesos a plazo fijo o cualquiera de ellos se transformen en un riesgo certero y grave estaríamos en un estadio mucho más complejo de la situación y de las crisis. A mí me parece que los depósitos en pesos están ahí expectantes, mucha gente sabe que los tienen ahí y no están haciendo una gran inversión porque están perdiendo contra la inflación y están viendo cómo están las cosas, pero como hay tanta liquidez, tanta liquidez, algunos se van a uno bien, algunos se van a uno bien, en el neto uno no ve nada pero sería un test yo creo que tendrían que seguir haciéndolo y midiéndolo ustedes habitualmente a partir de cómo se reacomoden las fichas a partir de ahora de las próximas semanas a ver cómo se acomoda el rompecabezas político, económico, fondo monetario, etcétera, etcétera, para que sea un test de seguimiento ante un eventual empeoramiento de la crisis. Si la cosa se estabiliza y esto tiene algún costo, los depósitos en pesos yo creo que son el último eslabón de la cadena del terror. Sí, de la corrida que hay que evitar porque si llegan a correr los depósitos en pesos se desarman toda la bicicleta de las Lelic del Banco Central o los bancos le piden los pesos al Banco Central y le cancelan las Lelic y obviamente sería una disparada de la brecha cambiaria sería peor el escenario. También es cierto que hay mucha gente que tiene un depósito pequeño, no sé, 100.000 pesos, 200.000 pesos, 300.000 pesos y que esa renta aunque está perdiendo frente a la inflación es una renta efectiva anual del 44%, nominal anual del 37%, efectiva anual significa que se renueva con esa tasa de interés todos los meses el depósito, con esa renta bueno, va complementando ingresos, también es un ingreso en esta economía donde mucha gente con la licuación de ingresos reales también necesita ese ingreso adicional, me cuentan mucho por ejemplo muchos jubilados que le ha pasado eso, que tienen su depósito y prefieren tener el depósito ahí porque tienen con el ingreso de los intereses ya desde el año pasado un ingreso adicional que complementa su jubilación depreciada en términos reales. Pablo, gracias, muy amable como siempre. ahí estaba el director de la consultora Macrobio siempre muy interesante de escucharlo completemos un poquito el panorama Gustavo un panorama donde una economía golpeada por todos lados en la trayectoria de la recesión de los últimos cuatro años más allá de la recuperación prepandemia muy heterogéneo algunos sectores como contamos industria construcción mejor otros sectores que vienen más desde atrás todavía no superaron el prepandemia gastronomía todo lo que pasa con el turismo y demás pero por otro lado la incertidumbre de qué pasa después es que la variable independiente es la política yo creo que lo que dijo Pablo está presente desde que comenzó el programa la variable independiente es política inclusive Pablo en un momento menciona la importancia de la historia por ahí dando un libro vuelta que se ha convertido en una suerte de bestseller el que escribió Juan Carlos Torre Memoria del Quinto Piso cuando vos lo lees que es la economía de Alfonsín es decir cuando no hay respaldo político cuando no tenés liderazgo la corres desde atrás siempre el libro no es otra cosa que el padecimiento de alguien que está haciendo política económica y que siente que la política no tiene la capacidad obviamente la voluntad la debe tener la capacidad no de garantizarle las cosas entonces dice no mirá no podés hacer este cambio porque hay que cuidar en ese momento no podés echar al presidente de Banco Central porque es un hombre del partido no podés tocar a eso y dame tiempo porque un año y vos decís bueno hermano si yo no puedo tocar nada no me podés pedir milagros entonces es 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 Crowling Peck es de golpe pero ¿quién te banca? hasta que Alfonsín empoderó a su ruido a su ruido y a su equipo y ahí logró estabilizar por unos meses un año y medio sí pero cuando vos lees el libro que la verdad es apasionante leerlo cuando vos lees el libro ya ves que a los 6-8 meses volvía el tironeo de nuevo y volvía que es muy parecido la historia no se repite ¿no? para aclarar pero digo es muy parecido a alguno de los dilemas que tiene Alberto Fernández si bien no era una coalición la de Alfonsín explícita pero lo era de alguna manera implícita y son dilemas parecidos que vos decís che bueno mira lo tengo que cambiar a Maxi no a Maxi no porque se armó al lío bueno entonces pará entonces viene el segundo y te desautoriza lo echamos no, no lo podés echar bueno entonces así es muy difícil hacer cualquier cosa por eso volvemos al punto de partida acá lo importante es que pase del lunes en adelante porque este tema de que vos para saber quién es el que decide en un lugar tenés que hacer 20 consultas bueno confunde a todos vos querés saber con quién tenés que hablar te dejo picando una pregunta que me parece que está sobrevolando para lo del domingo supongamos que se repite el escenario de las PAS o punto más punto menos muchos preguntan bueno que en el gobierno van a querer definir quién es el el mariscal de la derrota digamos quién es el el padre de la derrota y eso va a condicionar de alguna manera cómo seguís después si si fue Guzmán con el plan económico si fue la pandemia más allá de lo que hizo Guzmán si como dicen algunos que están alrededor de de Alberto Fernández yo creo que para también desligar sus propias responsabilidades es Cristina ¿cómo ves esa discusión en el domingo salvo que haya una sorpresa ¿no? lo fundamental es que sea una discusión de puertas para adentro y una vez que decidan en última instancia quién es el chivo o la chiva expiatoria listo se anuncia se sigue pero si vos tenés una semana digamos como la pos paso estás al horno con papas porque imaginate a todos los mercados mirando con el dólar como acaba de describir Claudio con todas las operatorias que decía Carlos con todo esto y encima haces una suerte de terapia grupal con vidrio para que lo vea todo el mundo decime quién estaría tranquilo al respecto entonces digo no sé lo que tienen que resolver pero tiene que ser un criterio un diagnóstico un tratamiento un equipo médico y eso hasta aquí no ha sucedido porque no vamos a hacer historia que tampoco es historia son unos pocos meses atrás cuando quería el ministro llevar adelante una estrategia de tarifas y un subalterno le dijo que no y se quedó bueno fenómeno se quedó y la historia continuó pero todos tomamos nota todos dijimos che ahí tenés un tema claro también hay que decirlo con este dólar de 200 pesos hoy en el blue porque a veces no se termina de entender que el momento más crítico desde el punto de vista cambiario para el gobierno fue fines de octubre el año pasado cuando el dólar llegó a 195 pesos en el blue que traído a valores de hoy lo que se llama el dólar real ajustado por más de 50% de inflación es un dólar arriba de los 295 pesos ese dólar de 295 pesos valores de hoy se tocó a fines de octubre y eso generó tanto temor dentro del gobierno que unificó todos detrás de Martín Guzmán y del inicio de la negociación ya más firme con el Fondo Monetario Internacional y el plan de ajuste fiscal que llevó adelante Guzmán y que Cristina criticó después de las PASO un plan de ajuste fiscal bien claro donde se suspendió el pago del IFE que se había prometido el cuarto IFE ahí en el 2020 que se suspendió en los bonos para los jubilados de fin de año donde estaba firme el techo al aumento de jubilaciones para este año con la nueva fórmula vos ves que esta situación donde insisto no es la situación crítica de ese momento porque para eso obviamente si en este momento el dólar se disparara de esos valores está en una espiralización en ese momento lo frenaron gracias a que todo se encolumbraron detrás de Guzmán y hicieron un giro de 180 grados por lo menos en el corto plazo vos ves que hay esa posibilidad a partir de la semana que viene o está la idea de Cristina planteando bueno si es un acuerdo con el fondo háganlo ustedes es el acuerdo de Alberto Fernández Guzmán y demás yo no participo de esto para mí nombraste la palabra clave que es el miedo no es políticamente correcto decir el miedo pero hay un momento que yo te digo mira si acá no se ordenan los patitos se puede ir todo el demonio entonces muchachos ya vimos el abismo y muchas veces la historia argentina es prolífica en darte ejemplos que corregiste cuando estaba ya entre el temor digamos de lo más grave no la convicción la responsabilidad el deber ser cuando vino alguien y te dijo mira mano si no hacemos esto acá se pudre todo ¿estamos de acuerdo? estamos de acuerdo bueno listo entonces hay que hacerlo entonces me parece que digamos hay un escenario de incertidumbre de temor de la variable que tenés el temor que se escapa alguien tiene que pegarle el grito y decir bueno muchacho si acá no ordenamos el riesgo de que cada uno haga la de Antón Pirulero haga la suya en la política es la peor salida porque no se van a terminar salvando pero es la reacción lógica inicial viste cuando uno ve las escenas de las películas no sé qué se incendia un cine se quema un barco cada uno trata de lo que individualmente más le conviene pero después termina siendo lo peor porque en eso es el aquelarre el caos etcétera para eso hay protocolos hay normas hay cosas para hacer es indispensable que ese sea el camino a partir de la semana que viene en un rato la seguimos porque creo que diste ahí en la clave lo importante más allá de la elección del domingo de cómo cambia un poco la composición de diputados de senadores y demás lo importante es qué hace el gobierno en los próximos dos años cuál es tu plan para salir de esta coyuntura en los próximos dos años contame qué está pasando con el precio de la carne y en un ratito hablamos de los cierres de campaña tenés información de si juntos suspende o no el cierre de campaña en la provincia de Buenos Aires en solidaridad por lo que ha pasado ahí en Ramos Mejía y el asesinato de Roberto que conmocionó obviamente a todo el mundo a toda la dirigencia política también porque hay un impacto político fuerte con ese tema la inseguridad poniéndose en el tramo final de la campaña electoral hasta mitad de año hablamos consecutivamente que todos los meses el precio de la carne se iba para arriba bueno desde hace cuatro meses el precio de la carne se mantuvo estable incluso con alguna baja que es lo que ocurrió en el mes de octubre respecto de septiembre 0,4% concentradas a baja en los supermercados no así en las carnicerías de barrio este es un informe de SICRA que son los frigoríficos justamente que atienden al mercado interno en los supermercados la baja del precio fue del 2,4% promedio en las carnicerías al contrario un mínimo movimiento alcista del 0,1% con lo cual si uno toma lo que ocurrió en el año el aumento del precio de la carne es del 23,5% la siguiente placa y si uno ve 23,5% está por debajo de la inflación pero claro se concentró la suba del precio en la primera parte hasta mitad de año después como venimos diciendo se estabilizó entre enero y octubre la inflación estuvo alrededor del 40,41% el acumulado desde que empezó la pandemia 112,9% contó una inflación de alrededor del 95% o sea tenemos un precio de la carne que fue uno de los rubros que más aumentaron hasta hace 4 meses después producto de medidas muy polémicas tomadas por el gobierno como la suspensión de las exportaciones ahí frenó ahora en paralelo a esto lo que no levanta es el consumo habrá que ver si la explicación es porque la baja del precio tiene que ver más con los supermercados que con las carnicerías porque ahí están los precios justamente del gobierno fijate el nivel de consumo si uno compara contra hace un año la caída del consumo es del 5,6% contra el 2019 cuando no había pandemia baja casi del 9% si comparás contra el 2015 septiembre de 2015 la baja del casi 20% 19,6% y si te vas más para atrás en el 2018 respecto a ahora se consumía más carne la caída del 18% y en relación al año 2008 que es el pico 71 kilos de consumo de consumo promedio 32% de caída del consumo Maxi a ver está Miguel Eschiariti que es presidente de la industria y comercio de carnes y derivados que son los frigoríficos volcados al mercado interno correcto que tal Eschiariti como anda que tal buenas tardes como están bueno que está pasando digamos obviamente lo que está pasando es que está cada vez más encogido el salario digamos el salario real pero estamos en un piso de consumo de carne también es cierto que estamos con un piso de consumo de leche y de otros productos pero ¿qué está pasando en particular con la carne? se han estabilizado los precios pero aún así el consumo sigue para abajo los precios se estabilizaron porque el consumidor no tiene con qué consumir este este es el motivo no tiene nada que ver el cierre de exportaciones no tenía influencia el cierre de exportaciones en este tema se lo hemos dicho cien veces a los funcionarios del ejecutivo en las distintas versiones y el cepo sigue y los precios están ahí hasta la semana pasada pos lluvia después de una semana de lluvia los precios empezaron a moverse y esta semana se están consolidando entre un 5 y un 7% por encima de lo que se venía pagando antes de esto es decir esto ya está llegando al mostrador ya empezaron a haber retoques y da toda la sensación que como anunciamos hace 15-20 días cosa que generó malestar en el Ministerio de Agricultura y me decían que estaba siendo alarmista y generando un hecho político nosotros anunciamos desde SICRA que para mitad de mes en adelante iba a haber aumentos de precios porque los precios para el feedlot no cierran para hacerlo de la manera tradicional un feedlotero estaría perdiendo entre 5 y 7 mil pesos por cabeza cosa que nadie puede soportar en el tiempo y esto viene ocurriendo desde mitad de año que es cuando se paralizaron los precios y entonces cayó mucho la oferta de ganado de consumo en el mercado interno y esto sumado a la falta de poder adquisitivo hizo que los precios se mantuvieron estables ahora Gialitti usted está diciendo usted está diciendo bueno por una cuestión básica de oferta y demanda la caída de ingresos reales de la gente y y la caída del consumo lo que le puso el tope a los precios pero aún así está diciendo que hay alguna circunstancia de lo que se ha generado en términos climáticos y demás donde ya ha habido aumentos de precios en linier que se van a trasladar al mostrador en estos días con un consumo muy deprimido exactamente lo que yo dije hace 15 días que se empieza a ratificar ahora es que de llegar el plan platita efectivamente al bolsillo de la gente iba a aumentar la demanda y al aumentar la demanda iba a aumentar el precio sin ninguna duda porque la oferta ganadera está en valores muy reducidos y seguirá estando durante todo el verano en valores muy reducidos hasta que no cambien los precios relativos entre un ternero y un novillo de consumo y el maíz va a seguir en los precios que está hoy es decir un maíz que el año pasado costaba 8 pesos hoy cuesta 20 un ternero que el año pasado costaba 100 105 pesos hoy cuesta 160 esto es lo que genera que el fin lot el trabajo de la enguerda corral no sea negocio y caiga la demanda que caiga la oferta como ha caído la ocupación de los corrales hoy es de alrededor del 50% cuando debería ser más del 70% a ver muy breve porque lo que me interesaba era ver el plan platita se lo licuó también la inflación la inflación de septiembre la que va a ser en octubre y demás además que no hubo plan platita nosotros me hemos contado que no hubo IFE iba a haber un IFE de 15 mil pesos y no existió iba a haber un bono de 6 mil pesos para los jubilados y no existió el plan platita estuvo en la tapa de los diarios en los anuncios de los funcionarios menores y demás pero en términos de ingreso real no hubo plan platita de hecho las jubilaciones volvieron a quedar en septiembre y en octubre por debajo de la inflación porque el aumento jubilatorio de septiembre que era el más alto del año se lo licuó el salto también de la inflación en septiembre y en octubre pero aún así usted dice puede haber una caída mayor del consumo si hay traslado de precios a mostrador va a haber aumentos de precios y esto yo digo el fin de semana pasado se vendió muy bien el primer fin de semana se vendió muy bien en las carnicerías es decir que si bien es cierto lo que vos decís que no hay un plan platita tan abundante como el que ofrecieron o decían que iban a ofrecer y yo por eso hace 15 días dije si llega al bolsillo de la gente el plan platita pero está llegando algo de plata a la gente me comentaban hoy que le están ofreciendo créditos esos créditos de 120 150 mil pesos con 6 meses de gracia y sin intereses eso va a ocurrir eso está dando vueltas y un aumento de demanda no solo de carne y además hay una renegociación de paritarias que han quedado de nuevo bajo la inflación pero que obviamente están por encima de lo que tenían hace dos meses todos los sueldos Schiarity entonces usted lo que dice es que de acá a las fiestas el precio de la carne en promedio ¿cuánto podría aumentar? de acá a las fiestas no, no ya hacer la bola de cristal no la tenemos nos falta un mes 40 días claro no, pero yo creo que va a tener que aumentar por lo menos el 15 el 20% el precio de la carne después del atraso de estos atrasos del freno de la actualización de precios desde a julio hasta la fecha Miguel en una nota que diste al cronista comercial mencionaste al ministro donde decías esto del plan platita que iba a provocar aumento de precios tildaste al ministro Julián Domínguez como sanatero digo ¿cómo se explica si comparada a la gestión de Luis Basterra donde estaba todo cerrado la realidad es que hubo un cambio gradual por ahí moderado pero hubo un cambio concreto en la apertura de exportaciones y hasta las entidades del campo que siempre son muy críticas lo terminan reconociendo ¿por qué ese encono de llamarlo sanatero? porque... o por ahí te sacaron de contexto no sé no, no, no yo lo dije porque Domínguez ya fue ministro de agricultura Domínguez nos tuvo entre el 2009 y 2011 momento en el cual las exportaciones cayeron hasta las más bajas de la historia de la Argentina 180.000 toneladas nos tuvo un año y medio hablando hablando de el PEA el plan exportador está bien pero ahora Miguel abrió las exportaciones ahora en la historia reciente no, no abrió él dice que abrió las exportaciones hay restricciones a las exportaciones no se exporta lo mismo que se podría exportar por ejemplo más allá de la restricción de las exportaciones a China concretamente no se pueden exportar siete cortes por ejemplo a Chile no se puede exportar extra cuota comparado a Basterra tengo una nota que la pierdo si no le agradezco Schiaretti me interesaba más que nada el tema del consumo de qué pasaba con el consumo de carne y cómo podrían evolucionar los precios vemos qué pasa en las próximas dos semanas y volvemos a hablar en todo caso con mucho gusto gracias ahí está Miguel Schiaretti de los frigoríficos volcados al mercado interno está Jorge Macri en comunicación telefónica porque hay toda una confusión respecto a si se suspende o no el cierre de campaña de Juntos mirá yo acabo de hablar con Fabián Pérez Chodni que es el que está organizando un poco el acto en La Plata y me dice que hasta ahora más allá de los rumores y por ahí se generó la confusión porque Jorge Macri suspendió en Vicente López pero el cierre en la provincia de Buenos Aires se hace el jueves 11 de la mañana en la estadio Atenas de La Plata incluso prevén que vaya Horacio Rodríguez Larreta en esto de nacionalizar su candidatura pero hasta ahora hasta hace una hora que arrancamos con el programa me confirman que se hacía Maxi A ver Jorge Macri gracias por atendernos muy amable ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo le va? Bueno Sí, básicamente no solo lo de Ramos Mejía me parece que es el clima en general que hoy vive la gente uno puede tranquilamente terminar una una campaña sin hacer un cierre de campaña o sin hacer un cierre de campaña festivo pero bueno esa es mi postura es lo que lo que decidimos para Vicente López lo planteé en la mesa de Juntos por el Cambio Provincial Néstor Grindetti hizo algo parecido con alguno de los actos de la tercera sección electoral si hay o no cierre mañana es una decisión que tomará el comando de campaña de la provincia donde no está Pérez Chotnick pero entiendo que él por ser de La Plata seguramente debe estar dando una mano con ese evento Bueno encabeza la lista Jorge encabeza la lista a diputados provinciales digamos no es un actor menor No, no no dije que fuera un actor menor digo que es una decisión que tiene que tomar el comité de campaña el comando de campaña provincial eso es como si los actos en la primera sección los decidiera Cristian Gribaudo que también encabeza la lista seccional hay un comando de campaña donde Néstor Grindetti es jefe de campaña por el PRO pero también está Manuel Terrades por la UCR y ellos definirán que es lo que conviene hacer A ver Jorge Macri más allá de ahí dice aclaremos dice Vicente López con todo respeto digamos un distrito muy querido y demás pero es chiquito a mí me parece interesante lo que está planteando Macri en términos de del momento que se vive respecto a la política por un lado los cierres de campaña obviamente en todos en Argentina y en todos los países del mundo son cierres de campaña donde hay euforia y no sé no sé si festejo pero se trata de y creo que eso marca una desconexión respecto a a lo que está viviendo la gente usted plantea que que eso debiera tomarse nota digamos más allá de que usted está dando el ejemplo en Vicente López también cree que eso debiera ocurrir en la provincia es una decisión personal yo creo que cuando menos hay que repensarlos hay que analizarlos hay que ver cómo se hacen qué objetivo tiene digo de nuevo como vos bien decís Maxi cuando vos reunís un grupo de gente es difícil que no se genere un club festivo pero para mí el otro día por ejemplo el acto del frente de todos cuando al mismo tiempo estaba viendo una marcha en Ramos fue como un contraste muy brutal para mí yo dije espera estamos todos perdiendo el norte acá estamos fuera de foco y de nuevo no es un juicio de valor cada uno decidirá qué es lo que quiere hacer es mi postura y yo la hago pública y la comunico y no es que una cosa está bien o está mal cada uno tiene que hacer lo que siente que es correcto y que es apropiado también entiendo que hay una campaña provincial que viene entusiasmando a la gente que el domingo hay que tratar de que la gente vaya a votar entonces no es que uno es malo si hay un cierre de campaña vos bueno si no lo hace ni una cosa ni la otra sí creo que es un momento donde la política en general debe reflexionar dónde ponemos la energía de eso se trata para mí hacer un cierre distrae energía hacia otras cosas porque hay que ir vamos a estar ahí este y por ahí algunos tenemos responsabilidad de gestión y deberíamos estar haciendo otras cosas digo de nuevo para mí fue muy 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 brutal y muy muy fuerte esa doble imagen al verla en la en la pantalla me hubiera pasado lo mismo si en ese momento hubiera estado en en la tele un acto nuestro y lo que pasaba en Ramos pero fue el acto de todos y lo que pasaba en Ramos yo dije pero algo está mal algo algo no estamos terminando de entender está claro y cuál es ahora preguntándole que con tanta experiencia en campañas políticas y ya con tanta experiencia en la política cuál es el sentido de los cierres de campaña porque coincido con con usted digamos que más o menos están definidos digamos de de un lado y del otro las preferencias políticas habrá que ver cómo sale el domingo la la votación pero cuál es el sentido y también coincido que hay no sé si usted cree lo mismo de que hay también un fastidio generalizado con la política la gente está está muy enojada muy enojada por por la inflación por la inseguridad por todo digamos por 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 la recesión que viene de largo por la pandemia por lo que ocurre en la pandemia por un montón de cosas pero cuál es el sentido de los de los cierres de campaña a quién están dirigidos la campaña es antes de la veda dejar un último mensaje a la gente que todavía no está convencida y de entusiasmar a los propios para que fiscalicen para que vayan ese día a votar es como el último mensaje es el último envión es el mensaje que queda de ahí hasta el domingo la gente reflexiona piensa y bueno uno cree tiende a creer que ese último mensaje tiene alguna posibilidad de convencer a alguno que todavía no esté convencido siempre quedan en 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 las elecciones gente que todavía está pensando hasta hoy y hasta mañana y hasta el domingo entonces uno bueno trata de dar su último mensaje hay también una cosa de lúbrica o de folclore de de habitualidad yo lo que digo es tal vez hay que pensar cómo sin duda hay que pensar el tono no creo que sea un momento para festejar ni siquiera una victoria electoral me parece que es un momento para reflexionar el lugar en el que nos está poniendo la gente como decís vos de muchos reclamos en mucha angustia y de poner el foco en trabajar en tratar de resolver problemas yo tengo la suerte de ser intendente entonces puedo sostener ese foco puedo seguir trabajando acá en hacer las cosas que que importan entendiendo que el domingo es muy importante el domingo se juegan cosas relevantes en en la argentina y una elección es muy importante y es importante que la gente no se quede en casa ese día porque después a las 10 de la noche empiezan a salir los resultados y por ahí para un lado o para otro alguien dice uy tendría que haber ido a votar lo mismo dice en el oficialismo esto es llamativo tanto en el en el oficialismo como en la oposición quieren alentar a la gente a que vaya a votar digamos porque bueno pero además porque bueno porque es cierto porque fue fue en términos históricos poca gente a la paz había más miedo había más miedo todavía al contagio no era muy claro el tema de si la fila que se hacía afuera o no afuera si además digo la gente llegaba a veces a la escuela veía toda la fila afuera de la escuela y decía uy voy a tardar un montón y en realidad era la misma fila de siempre pero que ahora estaba siempre afuera estaba toda afuera entonces impresionaba más pero digo todos los espacios políticos sentimos que podemos convencer a alguien más y que podemos lograr que alguien que no nos votó hasta aquí nos vote y de eso se trata la política y en sí el hecho de poder votar es un festejo cívico mi planteo que es muy personal me parece que es un momento para ser más sensibles y cuidadosos pero no en una especulación en una lógica de qué es lo que espera inclusive nuestro propio votante de nosotros tomar nota me parece que todos los votantes y no solamente los votantes de ustedes sino que hay todos porque no porque uno a veces piensa bueno mi votante me quiere entonces me festeja bueno no pero todos nos están observando a la política en general y tenemos que ser respetuosos cuidadosos es un momento de mucha angustia que se acumula sobre dos años de muchísima angustia y algunos pensarán más años todavía entonces yo creo que puedo vivir en Vicente López sin hacer un cierre de campaña creo que la gente recibe el mensaje del AMS igual de la misma manera después el comando provincial decidirá a ver qué hace y cómo conviene cerrar la campaña de Diego y de Facundo está claro Jorge Macri gracias muy amable gracias como siempre ahora vamos a hablar de un poquito del cierre de campaña del oficialismo y vos también tenés muchísima experiencia a ver qué buscan con el cierre de campaña porque me parece que esto que está diciendo Jorge Macri pasa un poco por ahí también hay un fastidio generalizado en este momento de no ver festejos o lo que pasa en los cierres de campaña que todos se dan ánimos entre ellos se ponen eufóricos y demás ahora hablamos un poquito del frente de todo y la data que tiene Carlos está Gabriel Prosperi en Ramos Mejía Gabriel ¿cómo estás? Hola Maxi buenas tardes exactamente Ramos Mejía en lo que es un verdadero santuario la fachada del kiosco en donde este domingo asesinaron a Roberto donde hoy Roberto tendría que estar atendiendo este negocio hablábamos con los vecinos aquí hace un rato que estábamos donde se hace lo extraño un montón todos los comerciantes de esta avenida de Mayo en esta cuadra casi esquina Alvarado han venido a comprarle algo a Roberto siempre con una sonrisa siempre bien predispuesto inolvidable para todos y para cada una de estas personas que ha dejado y sigue dejando Maxi su cartelito su ofrenda floral muchas personas hemos visto a lo largo de la mañana que pasa lee los carteles se persigna toca la foto de Roberto como bendiciéndolo como deseándole lo mejor esté donde esté y sobre todo para apoyar a la familia los comerciantes los clientes de toda la vida de Roberto a él lo tenía justamente como un amigo más ayer ayer tuve la posibilidad Maxi de estar en el velatorio de Roberto y una señora que vive muy cerquita de aquí me dice yo le compraba hace 40 años al papá y le seguí comprando luego cuando llegó Roberto al kiosco para mí no éramos ni cliente ni comerciante era una relación de amigos me sonreía cada vez que me veía ingresar me preguntaba por la familia nos conocíamos todos y ese era el trato que le daban a los clientes fíjate esto que ternura los chiquitos de un colegio aquí a la vuelta con sus seños le dejaron estas manitos acá como imponiendo también el recuerdo para siempre de lo que fue este amigo este comerciante a quien acribillaron tal vez los chiquitos no estén justamente tan empapados de lo que representa este hecho el impacto social y político que está teniendo sin embargo dejan su manito impresa y el recuerdo allí es muy conmocionante por eso te digo Maxi nadie es indiferente quien pasa por acá se detiene aunque sea unos segundos para persignarse para ver la foto de Roberto para tocarlo muchas personas que pasan por aquí y se dan cuenta que están justamente frente al kiosco de Roberto aquel que vieron en estos días en la televisión tal vez o en las redes sociales a través de este hecho que nos ha impactado tanto a todos bueno también esa gente se detiene aquí y se persigna reitero y es muy conmovedor ver como tocan la foto que está aquí de Roberto fíjense que linda sonrisa esa sonrisa que está en esa foto Maxi es la que permanentemente están recordando todos los vecinos y comerciantes aquí Gabriel te tengo solo una pregunta ¿cambió algo en términos de seguridad en la zona en la cuadra hay más patrullaje policial? hay gendarmería Maxi lo que hemos visto en estos días o en estas horas hay patrullaje de gendarmería gendarmería nacional exactamente con grupos de a dos tres efectivos que están caminando aquí la avenida de mayo recién justamente en la esquina de avenida de mayo y alvarado se estacionó un camión celular justamente de gendarmería todo pintado de verde para que lo identificamos bien y se bajaron algunos efectivos que están reitero patrullando las calles ahora seguramente para los vecinos para los comerciantes muy tarde bien Gabriel gracias muy amable volvemos ahí en cualquier momento Gustavo estamos con el cierre de campaña Carlos vos tenés la información mañana cierra el oficialismo ¿dónde? en Merlo finalmente en un primer momento iba a ser en Lanús luego decidieron hacerlo en Merlo también se especuló en algún momento en que corrieron la fecha iba a ser el sábado pasado especulando también con la operación quirúrgica que estuvo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a ver si podía ir no podía ir bueno la información que tenemos a hoy Maxi es que el acto es mañana 11 de noviembre en Merlo que va a hablar Alberto Fernández que va a hablar Vicky Tolosa Paz que van a estar también los candidatos de la ciudad de Buenos Aires Leandro Santoro y toda la lista del Frente de Todos en la ciudad de Buenos Aires y que luego cada gobernador cierra en forma privada digamos en su provincia pero el acto más importante va a ser mañana en Merlo sin la presencia en principio hasta ahora nadie la pudo confirmar sin la presencia de Cristina Fernández de Kirchner solo Alberto y Tolosa Paz esto que hablamos con Jorge Macri que propone digamos es que es súper interesante escucharlo ¿cuál es la idea del cierre de campaña? vos fijate que lo que está planteando la intendente de Vicente López es decir mira si en la semana última previa a la campaña por un hecho desgraciado se instala el tema de la seguridad a lo mejor lo más conveniente es retirarte y dejar desde el punto de vista de la oposición que eso sea digamos lo que siga su curso digamos y vos no interferir para no agregar nada en un momento que además puede ser visto como inclusive creo que lo menciono la palabra especulación ahora no es un poco demagógico eso también porque escúchame es lógico que los partidos cierren su campaña si no es la antipolítica digo no no hay cierre de campaña no hay campaña digo nos gobierna la política el gran tema es depende depende de la circunstancia el oficialismo va a ser un acto mañana bueno el tema de la seguridad te ha instalado vas a tener que reflexionar bien que vas a decir al respecto porque digo no hay nada peor que frente a un hecho de inseguridad que vos respondas con estadísticas generalmente es lo más desaconsejable ¿no? porque decís bueno no pero igual si comparamos con los años anteriores bajó es decir lo primero que se percibe es falta de empatía ¿no? si yo vengo y te digo no mira murió un familiar mío y alguien te dice y sabes la cantidad de familias que se mueren todos los días si me está diciendo algo que es cierto pero la verdad que yo no siento que me está acompañando en esa circunstancia perdona a Aníbal Fernández ayer que me extraña a Aníbal Fernández que ya después lo que ocurrió con el tema de sensación de inseguridad en su momento Aníbal Fernández ayer citando las estadísticas de que Argentina en términos de estadística no está tan mal posicionada que los números son mejor que en el 2019 y demás cuando tenés por eso suma cuando estás en una situación donde la sensibilidad de la población está a flor de piel eso genera una indignación genera una bronca genera una reacción tenés que tener un propósito porque no está escrito en ningún manual de campaña política que vos estás obligado a hacer un acto de campaña entonces yo te diría mira si vos tenés un propósito claro si tenés el mensaje específico si tenés digamos todo el contexto y la parte escénica bien pensada bueno anda y decilo después te saldrá mejor o peor ahora si lo vas a hacer porque lo tenés que hacer y lo más probable es que te salga mal entonces el punto es lo que querés transmitir mañana el oficialismo hará su acto y me imagino que pensará un mensaje final un cierre cuando vas a dar un examen a lo mejor en el examen estuviste más o menos y el profesor te dice quiere agregar algo más bueno pensá bien lo que querés agregar que sea un tema en el que te lucís o no sea cosa que termine de reafirmarle a la mesa examinadora que vos no estás para probar recordemos que el cierre de campaña que ahí hubo también mucho pase de factura también del albertismo diciendo miren lo que hizo Cristina en el cierre de campaña ese jueves previo a las PASO cuando Cristina se larga con un discurso iridicente enfrentando a todos digamos la Cristina de siempre te lo ponen ustedes ustedes que es su profesión te ponen todo en una lupa como debe ser entonces te dicen viste saludó y dijo buen día no dijo buenos días quiere decir que no es todo entonces te van a super mirar planificarlo bien y hay que ver los gestos después de un lado y del otro más allá de que quién gane cuál sea la diferencia y demás respecto a esto también que planteaba Macri el tema del triunfalismo no no viste que los políticos yo siempre vi los cierre de campaña más allá del discurso y demás como auto celebratorio donde está ahí el líder que se muestra frente a su propio espacio político pero mire por la experiencia es el momento donde generalmente el que habla tiene más probabilidad de meter la gamba porque es en todo te están gritando y entonces vos empezás a hablar de euforia y te dicen y generalmente las frases menos felices se dan en esos contextos y después qué mensaje envías digamos también desde el punto de vista de ese show de la política donde en una época había Globo en otra época no sé estaban viste todos festejando y abrazándose como le pasó también al oficialismo que creía que ganaba en las PASO y se pusieron a bailar en el escenario cuál es el mensaje más allá del resultado más allá de que se rectifique lo de las PASO lo de vuelta el oficialismo haya un puntito más un puntito menos cuál es el mensaje que van a dar de uno y de otro lado hacia la sociedad en una situación donde hay una sociedad que me parece que está muy enojada todos por lo que pasa en la economía y también por lo que está ocurriendo en términos generales tenés el dato de lo que está pasando ahora en el dólar blue 203 pesos y el Banco Central interviniendo fuerte en los dólares contados con liquidación y MEP para ponerle un techo a los dólares libres y también hay intervención del Banco Central en el dólar oficial en el mercado oficial ahí está vendiendo a 100 pesos con 20 o 25 centavos justamente para que no se escape también hay el tipo de cambio una gran demanda de parte de importadores y empresas obviamente que pueden dolarizarse en ese mercado y también como vos decías y comentábamos al principio del programa intervenciones en el contado con liqui que puede controlar el Banco Central y en ese contado con liqui está 185 también con una suba respecto de ayer pero bueno claramente hay una gran demanda dolarizadora y eso hace que suban todas las cotizaciones de los dólares bien vamos a la tanda cuando volvemos vamos a hablar un poquito de lo que está pasando con el tema de la construcción donde hay algunos que dicen que la brecha de nuevo favorece a sacar dólares del colchón y apostar en pesos a la construcción otros dicen que no que paraliza el sector inmobiliario bueno que está pasando en este contexto si conviene o no sacar para los que tienen obviamente dólares del colchón en este contexto con los dólares de nuevo arriba de los 200 pesos tanda ya volvemos bueno que está sucediendo con los alquileres con la costa fuerte aumento de alquileres en la costa claudio claro si si aumentos muy importantes de hecho bueno según esperando una temporada fuerte distintos relevamientos hablan de incrementos de arriba del 50% arriba de la inflación interanual respecto de la temporada del año pasado incluso hay lugares donde directamente cotizan en dólares ni siquiera en pesos acá lo que trajimos y aumentan en dólares también claro o el dueño quiere dólares no no ya sé pero aumentan en dólares también y levemente pero sí menos que en pesos en pesos aumenta arriba del 50% aquí trajimos un relevamiento de zona prop precios por día en Pinamar Caliló y digamos una gran variación pero perdón si en pesos aumenta el 50% aumenta con la inflación arriba del 50% a ver está Rodrigo Sanz dueño de inmobiliaria en en la costa Mar del Plata en Mar del Plata Rodrigo gracias por atendernos muy amable por favor gracias a ustedes por llamar bueno ¿qué está pasando? ¿están esperando una buena temporada teniendo en cuenta digamos el turismo que no va a salir al exterior a Brasil a Uruguay a otros destinos? estamos teniendo un buen momento la verdad que desde el 12 de octubre también se está viendo que la gente ha decidido tomar sus vacaciones no solamente en el verano sino ahora también hay ya un proceso de turismo en la ciudad vivimos hace poquito los Juegos Deportivos bonaerenses eso trajo mucho movimiento turístico de los chicos por lo menos el 12 de octubre fue muy bueno y esperamos que este 19, 20, 21 de noviembre también siga al ritmo de las reservas que venimos teniendo con lo que vamos a tener muy lindo fin de semana ¿y qué está pasando con el tema precios? los precios nosotros yo participo en el colegio de martilleros de la ciudad de Mar del Plata en el mes de septiembre nos reunimos y sacamos los valores tentativos para el mes de octubre y creímos oportuno en ese momento recomendarle a los clientes nuestros el aumento que fuera del 40% incluso por debajo de la inflación hay que tener en cuenta que la ciudad de Mar del Plata tiene una oferta muy amplia de departamentos de diferentes categorías posiblemente lo de mejor categoría ya se ha ido reservando con más anticipación y sea eso lo que tenga alguna variación un poquito más importante pero también hay que saber que la ciudad de Mar del Plata tiene mucho de su turismo es la clase trabajadora los obreros que también veranean en nuestra ciudad y los valores siguen siendo los mismos que sacamos en su momento para el departamento de un ambiente para tres personas en el centro arrancan desde los 33 mil pesos esto lo dijimos en septiembre y hoy se sigue manteniendo por supuesto que son los departamentos más baratos después de ahí para arriba puede ser que hasta te pidan si querés los dólares como te decía tu compañero pero después el mercado lo tiene que consolidar si ahí no hay quien ponga los dólares seguramente te van a alquilar en pesos es una cuestión de ley de oferta y demanda ahí es fundamental claro obviamente que no se safen con los precios porque si no va a haber un ajuste importante de nuevo digamos vamos a estar en la misma de siempre el tema del previaje es para hoteles eso es muy pero muy favorable es un subsidio muy fuerte para todo el tema de hotelería que seguramente Mar del Plata tiene una oferta hotelera enorme se va a aprovechar y mucho pero no para las propiedades de alquilar no los departamentos de alquilar no entramos en el plan de previaje esto es un apoyo fuerte al sector turístico más golpeado los hoteleros los restaurantes las sombras se puede pagar con previaje la recreación eso se puede contratar a través de agencias eso está andando muy bien hoy ya hay más de 33 mil plazas en oferta en la parte de hotelería generar una temporada normal con todos los hoteles abiertos estamos casi en 65 mil plazas hoteleras así que insisto que Mar del Plata tiene eso que tiene una oferta interminable y vamos a pelear con esa oferta el tema del precio Rodrigo gracias muy amable como siempre no por favor gracias a ustedes por llamar Rodrigo Díaz inmobiliario ahí en Mar del Plata bueno nos había quedado también pendiente el tema de los dólares del colchón cuando se dispara la brecha arriba de 200 pesos y qué pasa con la construcción la construcción viene dos meses el índice de construcción este de INDE que mostré agosto y septiembre abajo lo mismo está como mostramos fuerte arriba 19% arriba de prepandemia 10% abajo de marzo del 2018 cuando está hecha la crisis en el gobierno de Macri pero bueno qué tenés con el tema de si conviene volcarse a la construcción obviamente el que vendió dólares en octubre del 2020 el año pasado con el dólar cuando estaba en 190 pesos vendió dólares compró material de la construcción hizo el negocio de su vida porque desde entonces en un año los materiales de la construcción aumentaron más del 70% y el dólar bueno es más o menos ese dólar estamos hablando de que el dólar está a 200 pesos el blue pero qué está pasando ahora bueno Sager las principales fábricas digamos de materiales para la construcción tienen un índice se llama el índice Construza que marca justamente cómo viene la venta de cal, arena, cemento los principales insumos y materiales para la construcción bueno ese índice en el mes de octubre acaba de pasar el dato del INDEC hasta septiembre lo que marca es un importante salto del 7,5% respecto de septiembre justo cuando el dólar paralelo se empezó a mover entonces la pregunta y llega al mejor nivel desde noviembre de 2017 de los últimos 4 años este es el mejor nivel en venta de materiales para la construcción lo que algunos especialistas empiezan a ver del sector es que cuando el dólar paralelo se empieza a mover rápidamente justamente la gente se vuelca a materiales y tiene una reacción justamente a ver vamos a preguntarle a Pedro Brandi el presidente del grupo Construya si esto es así y si es momento cuando se dispara la brecha de sacar dólares de la caja de seguridad del colchón y volcarlo a la construcción Pedro gracias por atendernos muy amable que tal buenas tardes gracias por la invitación es un poco ese efecto que están viendo porque es cierto que cuando el dólar se fue a principio de este año no sé a 140 150 pesos para abajo es cierto que también ahí en algún momento se frenó ese boom de venta de material de construcción que habíamos tenido desde octubre y fines del año pasado si lo que ocurre es cada tanto se dan situaciones como la actual en que el que ha ahorrado en dólares el costo de construcción se alabarata muy significativamente entonces eso dispara la demanda de materiales de construcción claramente porque la gente ve una muy buena oportunidad y bueno últimamente está pasando eso y eso ha ayudado a reactivar el sector ese es el fenómeno que estamos viendo estaban hablando recién la gente compra material de la construcción y ya inicia las obras esto va al lado pues yo veía ahí en el índice del INDEC agosto-septiembre que la construcción estuvo levemente para abajo ¿cómo se condice eso con fuerte aumento de material de la construcción y los datos del INDEC por ahí no son compatibles? bueno lo que ocurre digamos cuando hay estos fenómenos donde la gente no tiene digamos opciones para ahorrar los materiales de construcción y otros bienes naturalmente se convierten en un refugio de valor y eso es lo que hemos ido viendo en todos estos meses lo mismo pasó en el cepo anterior en el cepo del anterior gobierno de Cristina pasó exactamente lo mismo y a veces se dan cosas particulares que puede ser que la construcción esté pasando un muy buen momento y sin embargo el mercado inmobiliario no lo es tanto pero son digamos movimientos impulsados por razones más especulativas que genuinas claro Brandi con los precios ¿qué va a ocurrir? porque lo que vimos en el último año fue que aumentaron más del 70% 73% los precios últimos 12 meses digamos justamente como reacciona la mayor demanda ahora sube el paralelo la gente se entusiasma va y compra materiales para construir pero los precios van a volver a acompañar la suba el tipo de cambio aunque sea paralelo los precios normalmente acompañan a los costos que tiene cada empresa que elabora materiales este año por ejemplo un costo que subió mucho fue el tema de todo lo que es energético particularmente el gas en dólares se ha casi triplicado respecto de lo que fue el año pasado o sea en general lo que hay es un acomodamiento de los precios a lo que evolucionan los costos eso es lo que se lee y la otra cuestión es el abastecimiento hay porque en algún momento justamente el año pasado en algún momento los corralones que contemos los corralones están así como dice Brandy del tema de una opción de ahorro que los corralones me han contado varios casos que iban y te abrían no sé como una especie de cuenta corriente entonces vos ibas con los pesos obviamente después de haber vendido los dólares o ibas con los dólares directamente y no sé te comprabas cinco bolsas de cemento no sé cuánto de ladrillo y demás pero no lo retirabas tenías esa orden de compra cerrada y si querías hasta un año lo podías tener en el corralón antes era un año ahora es uno o dos meses como mucho ahora te dejan uno o dos meses y si no te empiezan a cobrar y fuerte no tienen lugar donde guardar digamos todo el tiempo con salida de stock si los materiales de construcción son claramente un refugio de valor y un lugar de ahorro aún para los digamos para quienes menos tienen es decir es muy común que las personas empiecen comprando lo que obviamente lo que no es perecedero y acopiándolo y empiezan a construir un año un año después o hasta dos años después eso es muy muy común el crecimiento de la autoconstrucción de quienes construyen por sí mismos o con la ayuda de algún familiar es un fenómeno cada vez más visible y cada vez creciente al igual que todos los bienes son refugios de valor y en momentos de alta inflación o en momentos donde las personas no tienen donde poner sus ahorros los ponen en los bienes que mejor les resultan este año vivimos un fenómeno adicional nuevo para el sector que fue digamos lo que pasó durante la pandemia es decir no bien se liberó digamos el acceso a los comercios muchísima gente se puso a construir simplemente porque estaba en su casa y tenía tiempo disponible y así fue como se salió de una manera muy muy rápida de la gran gran caída que hubo en plena pandemia y hay abastecimiento hay materiales ahora o en algún momento faltaron ladrillos faltó hierro hasta arena faltó hay materiales o escasean ahora no lo que le ocurre a las empresas es que todavía hay personas que no se han reintegrado a su fuente de trabajo porque están o están enfermas o están aisladas entonces en general las empresas vienen operando con menos personas de las que tienen su plantilla como estamos viviendo momentos de digamos de incertidumbre las empresas en general no incorporan personal en reemplazo del que falta entonces la capacidad productiva es menor de la que es de la habitual eso puede generar algún faltante pero en este momento no es así por lo menos esperemos que digamos que no empiece a haber restricciones a las importaciones que empiecen a generar ruido en el sector productivo está claro Brandi gracias muy amable y es lo que decimos un poquito siempre si en algún momento logran estabilizar la situación obviamente hay muchos dólares en la Argentina lo contamos siempre lo que pasa no está en el sistema financiero y lo que pasó en 2002 2003 que en algún momento si vos estabilizas parte de esos dólares se vuelcan a la economía real y empiezan básicamente por acá por la construcción lo material de la construcción y la obra privada vamos volando a la tanda cuando volvamos qué está pasando en un día de dólar muy caliente 203 pesos el dólar blue los dólares libres arriba de esos valores y qué hay que ver el domingo Gustavo cuál es lo que hay que posar la mirada en la elección de el domingo vamos volando a la tanda ya volvemos bueno qué tenés Carlos tenemos una noticia que desarrolla ampliamente el cronista comercial Maxi en su edición de hoy dice el título inseguridad y piquetes complican al gobierno en la previa electoral y luego nos comenta este prestigioso diario económico que el presidente se garantizó el apoyo de la CGT y los movimientos sociales para después de la elección qué estamos diciendo con esto que más allá del resultado del próximo domingo para el gobierno nacional Alberto Fernández se garantizó que la CGT y los movimientos sociales lo van a apoyar más allá del resultado y están armando incluso marchas para la semana que viene a tres días de la contienda electoral la gente del cronista un poquito la idea que decíamos de cómo llegamos no había visto justo la etapa del cronista siempre la miro pero no lo había visto esta idea de que llegás con una recuperación prepandemia pero con más inflación la inestabilidad cambiaria y caída del escenario real por eso no se percibe o el gobierno no puede cosechar en principio esa mejora de la actividad económica ¿qué hay que ver el domingo? suponete que hay un distrito que se llama Montenegro y yo te digo ¿cómo no fue en Montenegro? y ahí en diputado perdimos ¿y a él cómo le fue en el Consejo Deliberante? y no a él le fue mejor eso es lo que vas a mirar ¿cómo se usa los tijeras? si hay mucha diferencia entre el voto del poder local y los candidatos nacionales porque de alguna manera hay que ver los intendentes en el conurbano cómo quedan posicionados es lo primero que se mira sí pero eso en términos de la coalición de gobierno de pase de facturas del día después de la noche bueno porque de alguna manera también te das a ver eso te da la percepción no sólo de la performance de los candidatos particulares sino de cómo van a proceder en el futuro inmediato si están viendo que hay posibilidades si la diferencia es uno o dos puntos eso está librado al azar pero si la diferencia es de diez o de quince pues bueno acá hay alguien que ya está actuando anticipadamente respecto a determinadas cosas y ahí te preocupás cambios de gabinete la próxima semana a mí me parece que en algún momento algún tipo de ajuste va a tener que ver ahí fue la otra discusión que tuvieron ahí no tiene excusa Alberto Fernández Alberto Fernández decía él quería hacerlo en noviembre él quería hacerlo en noviembre no en septiembre porque de alguna manera presumía a ver yo no sé cómo va a salir el domingo pero imagínate que venga un resultado igual o un poquito peor y por qué no tendrías que hacer algún tipo de ajuste en el gabinete y algunos me dicen que hay que ver también los que entraron sobre todo Manzur si se queda dependiendo del resultado si se queda o si se vuelve a Tucumán y obviamente Guzmán también pero Guzmán está esperando un poquito la señal del FMI y después Guzmán obviamente en los próximos dos años el gobierno va a buscar un recambio en economía pero el tema es si tiene la señal para avanzar y lograr este cierre con el Fondo Monetario ¿cómo estamos cerrando el día? acá hay que ver en términos del mercado cambiario y lo que está haciendo el Banco Central Mira Maxi en este momento el dólar paralelo está subiendo 3 pesos y medio 3 pesos y medio respecto de ayer está 203 pesos un banco central que está interviniendo en todos los frentes en el dólar oficial está vendiendo divisas a importadores en el contado con liqui hay regulado también cuando empezamos el programa ahora está 184 estos productos que va e interviene e interviene también con el dólar bolsa y la asistencia justamente para tratar de enfriar lo que por ahora no puede que es el dólar paralelo así que fuerte intervención del Banco Central a esta hora un presidente del Banco Central Miguel Pelle que viene diciendo hace rato que él estaba trabajando para llegar sin un desván de cambiario a la elección pero que después necesita también el acuerdo con el fondo digamos ahí no hay fisuras entre Guzmán y Pelle respecto a la necesidad de un acuerdo con el fondo el tema es con qué plazos en qué condiciones en qué momento se llega a ese acuerdo Gustavo gracias como siempre gracias a vos vamos volando a Marcela Pagano que está llegando ya al aire de A24 nosotros nos reencontramos mañana chau pase el avión Gracias.